Este lunes abrió sus puertas en la Expo Prado, la casita de Camino Verde, una feria de productos orgánicos y ecológicos, donde también los visitantes pueden participar de talleres sobre bioconstrucción, cocina, agricultura y huerta para niños. ...de Camino Verde, de la gente que visita Expo Prado, que llamaría la atención en primera instancia, pensar en Camino Verde aquí justo en la Expo Prado, tan asociados que están ustedes a lo vegetariano. Sí, en realidad no solo lo vegetariano, nosotros acá trabajamos toda la parte de especias justamente para la cocina y realmente la recesión ha sido muy buena porque nosotros trabajamos productos orgánicos también y por eso estamos en esta senda de Camino Verde, para justamente trabajar desde nuestro interior el equilibrio, entonces eso es importante. Acá lo podemos conseguir, hay muchos expositores y creo que estamos tomando conciencia día a día de lo bueno que es alimentarnos bien. Entonces en ese camino estamos. ...hace todo el trabajo duro por vos. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.